¿No dejan rastros? Sí, sí dejan rastros, güey. ¿Por qué utilizaría otra arma que no fuera esta, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué si se mama este pelo, güey? ¿Qué pedo? 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 Es lo más divertido, güey, que sí se creó. Bueno, se fue como el juicio no quería. Stygia fell. The unknown got back more of her voice, and I... Well, I got back a bit more of what I'd lost. No, todo verdad. Tanto que me dieron ganas de ver Evangelion. Y la que quiere ir a ver es la de Juan Pies, güey. Pero falta todavía. Como dije, hell steals your memory. No one remembers what they were out here. Or if they do, just enough to make them suffer. It's all coming back to me. Judge sent every scholar in the hell to see what they can learn about the unknown. Ya se andan preparando, ya les da culo, qué pedo, güey. Inquisidora Roja. Hombre. Culos, culos. ¿Cómo? ¿Cómo que ya? Estoy dando miedo, güey. Dime, Hirawan. La armada de Yaun está lista. Dime, Hirawan. La armada de Yaun está lista. Están muy fácil. De hecho. Vamos a preparar la rienda de los sueños. No puede ser verdad, no puede ser verdad No puede ser, no puede ser Me voy a meter la verga, no puede ser, no puede ser ¿Y tú? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Que siga la pari, que siga la fiesta loca Sí, los daemons estaban esperando a nosotros en Yelm Nuestra próxima llamada, pero al menos en el principio Dead quiet Well, the smart money is probably not on us But who don't love an underdog First of Yelm's death garden, as I recall Ok Ahí se voy a quedarle, pero con ganas Yelm's death garden, obviamente que Oscar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué si se mamá este pelo? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Por qué? ¿Por qué tendría otra arma? Así que sin pedo, sí. ¡Gracias! 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 ¡Pueblo la garganta! ¿Dónde quedó el grandote? ¡Gracias! ¡Gracias! Final... ...Unknown was glad to be out of the woods Bueno... Diría que ese ha sido como que el... ...el que menos me gustaba mi performance ...porque si fallo muchas notas ...porque si fallo muchas notas ...pero si dijera que no quería respuestas... ...y después de ese flash que vi... ...pues esperaba que los conseguidos... ...señarían todo el malo en el proceso ¡Gracias! ¿Esa arma va a ser la meta del Warzone güey? ¿El rayo de láser güey? ¿El cañón de Megaman güey? ¿El rayo de láser meta del Warzone? ¡De Buerson! Casi! ¿El rayo de la ¿Qué es lindos? ¿El rayo de láser promedio? ¿El rayo de láser? ¿El rayo de láser? ¿El rayo de láser? ¿Y el rayo de láser? ¿Rucia una granja de vida en Jasper? ¿El rayo de solo? ¿El rayo de láser no? ¡¿Séme aguantes a las tres? ¿El rayo de la luz? ¡Suscríbete! ¿Esa madre me stunea bien o es este? ¿Esta canción termina ahora? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!